Miento, sintético cantinando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llama pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarlo Esto que siento por ti no me das enligar Oh criminal, criminal Down analyses al motovilowa Baby, no criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Down analyses al motovilowa Baby, no criminal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más Las rosas Las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumple lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién Pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te iba a ir bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientelo a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno La semana y una antes del desayuno Fumamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntan nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Baby mírame a los ojos y dime que no Que no sientes lo mismo que siento yo Que no recuerda todo lo que vivimos En todas las veces que rico nos comimos Puede que ahora tú vete con otro Pero no borra que existió un nosotros Siempre existirá un nosotros Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' I remember years ago Someone told me I should take caution When it comes to love I did And you were strong and I was not My illusion, my mistake I was careless, I forgot I did And now When all is done there is nothing to say You have gone so effortlessly You have won, you can go ahead Tell them, tell them all I know now Shout it from the rooftops Write it on the skyline All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are broken Tell them all I hoped would be impossible 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 Falling out of love is hard Falling for betrayal is worse Broken trust and broken hearts I know, I know And thinking all you need is there Building faith on loving words Empty promises will wear I know, I know And now When all is done there is nothing to say And if you're done with embarrassing me On your roll you can go ahead Tell them, tell them all I know now Shout it from the rooftops Write it on the skyline All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are broken And tell them all I hoped would be impossible I remember years ago Someone told me I should take caution When it comes to love When it comes to love I did Tell them all I know now Shout it from the rooftops Shout it from the rooftops Write it on the skyline All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are broken Impossible 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 ¿Cómo decirle que no, que ella no quiera seguir? Si ella da la vida por mí ¿Cómo decirle que me voy, sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida, le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera ella la que me dijera que esto ya no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va, se va ¿Cómo decirle que no, que ella no quiera seguir? Si ella da la vida por mí ¿Cómo decirle que me voy, sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón también es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió, maya perdió la resistencia Ganó la tentación, la maldad no se paró ¿Para qué seguir peleando cuando ya no hay razón? No pierdas el tiempo mami en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Fue encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó ¿Cómo decirle que no, que ella no quiero seguir? Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí Por mí No, 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 no Por mí Manuel Turizo Papi Huancho Y Josep Carrasco Y Josep Carrasco El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Tiro al teléfono y toda tu foto me está torturando No, no te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Porque no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime de tu bebé Dime ya por qué Porque no me llamas Es que no me extrañas Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no vivo en la calle A mis amigos No le hago coro Yo sigo volando Y de ti no demoro Dámelo hoy No me digas un coro Me sacas herida Y tu cuerpo de boda Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que ellos más amo Ni el mundo Ni el oro Y sí Tú es loco Por volver a tenerte Sí Mi camarita Y que eres mi suerte Sí La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene de mí Pero no me detengo Ay, dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Porque no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Dime por qué Porque no me llamas Es que no me extrañas Bebé Es que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Para roparme noche y día Es que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tu beso Yo no sé cómo sería Ay, dime ya por qué Ay, dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Dime por qué Por qué no me llamas Puedo ofrecerte una vida Muy interesante Aunque depende para ti Que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gratis bailarte ahí Yo no tengo pa' abrir de champaña Pero sí cervecita en la playa Y aunque poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No sea Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y aunque tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Daría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrir de champaña Pero sí cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho Es tuyo 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 Y no hay vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' lair Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrir de champaña Pero sí cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo, de nuevo Y cuando te vi Supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me despedí Acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Ya Todo comenzó Caminando de la calle Me apriétate la mano Y yeh Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Y me gustaste Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá, tal vez Nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Viajé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo De nuevo Todo regresé Yeah Sentí que toqué el cielo No, no, no Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Cuando te besé Sentí que toqué el cielo No, 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 no Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo De nuevo De nuevo, ya Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujano Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en ese mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes lying cider No, 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 no No, 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 no Me gusta que cuando hablas de tu futuro esto incluida Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Ay, dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats, lo que te gusta Dejo que tú elijas la temperatura Pa' que se me congelen el pelo y la ensuña Ay, yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis secretos Besabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes aún por encima Y hasta de mí hiciste malos tú te ríes Y tú eres mi porrista, mi chévere ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Ay, dime por qué Si no tienes sentido Si no tienes sentido No, no Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluida ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Ay, dime por qué conmigo Si yo no te veré No, no, no Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Si hay millones Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Si hay millones Millones Yeah, 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 yeah Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene los sueños y le va bien Pero de noche conmigo Ay, llega lo que quiere pecar Eh, esta puerta pa' bellacar Eh, yo no la paro Y a veces Mira, 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 mira Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como la 512 Yeah, yeah Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tua soltera Siempre en la vela Pa' que ella siga Oh, oh, oh Ay, no me conoce No Pero en mi cama Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tua soltera Siempre en la vela Pa' que ella siga Yeah Si la mirada matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Y cuando te viste sport Tiene el bule XL Pero usa los panties mall Una por no aguantan presión Y la tienen bloquea Eh Un par de esta y cuento quea No briga en la calle Pero está baquea La baby está muy dura Pa' mí que está hackea Eh Chiquisita pero gran nota En la uni buena nota Eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Pero en mi cama Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Estás soltera Estás soltera Estás soltera Y yo sé que me prefieres Y no Voy a dejarme Digas no Debo la oportunidad De este amor Creo que me lo merezco Te fui sincero Ven y luchemos Por este amor No quiero mirar atrás Dos tiempos Fueron más guerras Que paz Todavía creo en la felicidad Ven millal Ven millal Te lo ruego Soy lo mismo O estás sintiendo Que esta separación Me está doliendo Por dentro Intenso Por más que pase el tiempo Yo no puedo Negar que te quiero Es lo que siento No te miento Que regreses a mí Es mi anhelo Que recapacites Es lo que quiero Que recapacites Es lo que quiero Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como en la 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan Pa' que ella siga Que siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como en la 512 Yeah, yeah Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tu a soltera Siempre la vela Pa' que ella siga Oh, oh El reloj no marques las horas Porque voy a enloquecer Porque voy a enloquecer Él se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor El reloj no me va a enloquecer Y tu tindad me recuerda Mi remediable dolor El reloj no me va a enloquecer El reloj no me va a enloquecer Porque mi vida se apaga Él es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Tener el tiempo en tus manos Nace esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Mírame a los ojos Te siento diferente Tengo miedo de nosotros Este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Dijiste nuestro ser y atento No me digas que te vas hoy por favor Que te vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Y ahora lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Que te digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas hoy por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Y ahora lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Yo lo juro que no voy a soportar tu despedida No me digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh Remix Italiano Zafono Laura La mia ragazza mi stava chiamando, meglio no rispondere Perché entrando in disco e ballando all'improviso fisote Yo perdona mi, no so perché, lo ha fatto ma succede La mia ragazza mi stava chiamando, meglio no rispondere Oh oh Yo stavo nella disco ballando Oh oh Yo stavo nella disco ballando Eh 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 Yo stavo nella disco ballando Oh oh Yo stavo nella disco ballando Del modo in juli mi guardava Ero sicuro di essere per le quello che cercava Lo viste sola che ballava Mentre il dj mette la musica e tanto si avvicinava Sta crescendo quel fuoco Le non si innamora, lo fa per gioco Estando sola pensa soltanto al suo ego Mi provoca perché tanto sa che cedo Io voglio andare a casa, ma il pensiero mi tenta Quel corpo è una minaccia, per me sei la più bella Un shot, due shot, c'è il problema Perché l'alcol è dentro il mio sistema Mentre blocchiavo tutta la discoteca Non darmi la colpa, la colpa è di quella Il mio ragazzo mi stava chiamando Meglio non rispondere Uh ah baby Perché entrando in disco ballando L'improvviso ho visto te Io perdonami Non so perché l'ho fatto ma succede Il mio ragazzo mi stava chiamando Meglio non rispondere Oh 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 Yo pienso solo a te, con un paio de drink me lascio andare No respondo a él mientras estamos juntos No sé más qué hacer, pero me gusta estar con ti Arriba la mezzanote, la música es siempre más fuerte Pero el niño me esperaba, me ha llamado muchas veces Que bella è stata l'altra notte, spero mi possa perdonare Perché se lo vedrò domani, dirò che lui non mi conosce Io stavo nella disco ballando, quando con lei ci siamo visti La mia ragazza mi stava chiamando, ma non poteva sentirmi qui Io che riesco a resistere, non ci sono riuscito con te Quel corpo che anche un cieco può vedere, anche il più santo vuole essere infedele Cambiamo la scena dall'Italia alla Guinea Tu tra tutte sei la più bella, perché so che sei la più vera Cambiamo la scena dall'Italia alla Guinea Sei l'unico che per me c'era, perché con te mi sento vera La mia ragazza mi stava chiamando, meglio non rispondere Oh baby Perché entrando in disco ballando, l'improvviso ho visto te Io perdonami, non so perché, l'ho fatto ma succede La mia ragazza mi stava chiamando, meglio non rispondere Send me your location, let's focus on communicating Cause I just need the time and place to come through Send me your location, let's ride the vibrations I don't need nothing else but you Sometimes I wonder why I fool with you But this is new to me, this is new to you Initially, I didn't wanna fall for you Gathered my attention, it was all for you So don't take advantage, leave my heart damaged You'll understand that things go a little bit better when you panic Won't you send me your location, let's focus on communicating Cause I just need the time and place to come through Send me your location, let's ride the vibrations I don't need nothing else but you I don't wanna fall in love, I was so sweet So, let's get personal I got a lot of cool spots that we can go Tell me what's the move and I got you I'm only acting like this cause I light you up Just give me the vibe to slide in Might make you mine by the night So won't you send me your location, let's focus on communicating Cause I just need the time and place to come through Send me your location, let's ride the vibrations Cause I don't need nothing else but you Ride, 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 come and ride with me tonight I don't need nothing else but you I don't need nothing else but you Ride, ride, ride No, no I don't need nothing else but you I don't need no I don't need you Yeah Yeah I don't need no Yeah A mí me gusta que me traiga y como la ama Aunque de ese se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan pobrecía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sigue interesante Que siga un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de así que llamar señores De lo que te abre la puerta y te manda flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé hasta allá Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé hasta allá A mí me gustan mayores, de así que llamar señores De lo que te abre la puerta y te manda flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien El escapuladito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El escapuladito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Cuando tú no me quepa la puerta Mueve lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra vez Así que Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Por tu patadita Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Por tu muerte de esta bruta El escapuladito El escapuladito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El escapuladito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito El escapuladito Me compro una mansión A base de cadera Me compro una yureta A base de cadera Me compro una noleta A base de cadera A base de cadera Me compro una yureta Me compro una yureta Me compro una yureta El escapuladito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El escapuladito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito A base de cadera Yo no entendía Me compro una yureta Me compro una yureta Me compro una yureta Vamos a bailar el apretadito El escapuladito ¿Qué pasa? El escapuladito El escapuladito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.